Aquí en la institución educativa CDB se reunieron padres de familia con parte del cuerpo de docentes manifestando que la institución no cuenta con los lineamientos establecidos para un retorno a clases de manera presencial. Mire, por lo menos aquí en las plumas no hay agua, ni gota, ni gota, ni gota y casal. Mire cómo están las redes, tiene muchas redes caídas, miren los árboles tienen demasiadas ramas, el internet por ejemplo está allá y supuestamente nada más son 100 metros, entonces no va a llegar hasta por ejemplo allá la entrada principal, no va a llegar. Mira el monte, esto está lleno de monte, miren la guaya esa, caída también, mira los parques, terrible, está demasiado lleno de monte. Cómo tienen todo esto lleno de monte y miren la guaya, está en el suelo, peligro para los niños, miren cómo está la parte donde ellos juegan, la parte de recreación, llena de monte, todo partido. Mira, esta es la entrada principal de ellos, de preescolar, llena de monte y miren el bulto de tierra que hay acá. Entonces esto está horrible. Está obstruida, por ahí no. Obstruida, no. Sí, y miren, miren por ejemplo aquí la guaya, tengan cuidado, una guaya caída también, peligro para los niños, aparte de que son chiquitos, bien chiquitos porque son de preescolar. Nosotros ya hemos venido adelantando reuniones por medios virtuales y le digo una cifra aproximada, un 95% de los padres de familia no estamos de acuerdo con el regreso a las clases presenciales porque consideramos que las circunstancias no están dadas. Nosotros estamos viviendo una situación de pandemia, es algo mundial y no queremos exponer lo más importante y lo más sagrado que tenemos como padres de familia, que son nuestros hijos. Sobre todo porque si no hubieran otras alternativas, de todas maneras no lo íbamos a hacer, pero hay otras alternativas, por ejemplo los medios virtuales que han funcionado a la maravilla. Al día de hoy yo puedo dar fe de eso, de que mi hijo ha aprendido a escribir, a leer, está en segundo, le va muy bien en sus clases. Es una alternativa que se puede seguir implementando por un periodo de este tiempo, miremos a ver este año, a ver cómo se van normalizando las cosas, porque a nosotros nadie nos garantiza de que los hijos de nosotros aquí no se van a contagiar. Dentro de los pasos a seguir para la creación de los protocolos de bioseguridad, se necesita que un comité de verificación de los padres de familia den el aval para ver si la escuela se encuentra en condiciones o no para acceder a la presencialidad y dar cumplimiento a la directiva 5 y al decreto 777. Como se han podido dar cuenta, la escuela no tiene todas las condiciones en el área de preescolar, cuestión que los padres de familia han sometido a quejas desde hace rato, en especial por la conexidad de la sede con el hospital, siendo un punto para ellos de contagio alto y que quieren que se solucione el problema. Por eso en especial en estos momentos nos hemos concentrado más hacia la zona donde son los docentes de quinto y de cuarto, que seríamos si llegaran a una cuestión de retorno de presencialidad, pero los papás son los que tienen que dar el visto bueno. Además también tienen que participar en la construcción del protocolo de bioseguridad, eso es algo que es construido comunitariamente y que el Ministerio de Sagrú, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación tienen que dar su aval. No es tan simple cumplir, llegar y entrar a la presencialidad como lo exige directamente la directiva 5. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vellupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!